¿Qué será de la vida de Wilson Pazenet? Ay, muy dentro de mí, mi reina, se ahoga mi canto Hoy quiero entregarte mi vida Diciendo te amo Yo sé que va a ser difícil robarte un beso Pero sé que como te gusto va a llegar temprano Yo no entiendo por qué es que te me escondes Ay, cuando paso por tu casa Si por casualidad nos encontramos Te saludo y no me hablas No ves que así me atormentas la vida Mi amorcito, ¿qué te pasa? A mí me han dicho que te mueres por mí Pero la duda no te deja decir Que en realidad me quieres con el alma Si no me aceptas a mí, ¿a quién vas a aceptar? Si no me quieres a mí, ¿a quién vas a querer? Muy dentro de tu pecho el sentimiento está El corazón te lo pide, lo quieres mujer Conocen mi hoja de vida, toda mi verdad Por eso me tienes miedo, pero ya cambié Merezco tu secreto y la oportunidad De demostrarte con hechos mi forma de ser Todo conmigo Que ingratitud Con el amor Me quieres tú Y dices no Me quieres tú Y dices no ¡Luiga! Está inspirado, está inspirado Sí, señor Oye, cara de bebé Dedícaselo a Marichi Que la noche está buena para enamorar y para echar mentiras Y la hembra no le para bola a uno, ¿cierto? Y uno intenso, no joda, le manda WhatsApp, le manda por Instagram Y uno le manda una nota de voz en la noche así para que ella sienta el meque Ay, ya no tengo ni una novia, quede solito Estoy limpiando mi camino, te sigo esperando Ahora estoy luchando por tener tu cariño Y luchando con ese día que estés en mis brazos No le des tanta vuelta a lo que quieres Ay, arriesga amor un poquito La mujer que se demora pensando ¿Qué? Si me quieres tener aquí, me tienes Yo para atrás nunca miro Dame un consuelo, no me hagas esperar No sabes cuánto yo te quiero besar De tu respuesta depende si sigo Si no me aceptas a mí, ¿a quién vas a aceptar? Si no me quieres a mí, ¿a quién vas a querer? Muy dentro de tu pecho el sentimiento está El corazón te lo pide, lo quieres mujer Conocer mi hoja de vida, toda mi verdad Por eso me tienes miedo, pero ya cambié Merezco tu secreto y la oportunidad De demostrarte con ellos mi forma de ser Que hay gratitud con el amor Me quieres tú y dices no Me quieres tú y dices no Que hay gratitud con el amor Me quieres tú y dices no Me quieres tú Pero de terca dices que no ¿Cierto, Luis?